La pasada por la derecha, Javier Abella Fanjul, prefiere filtrarla, ¡disparo! ¡Gol! Sí, haciendo buen pase, la verdad, le doy mérito muchísimo a Darwin porque él es el que lo ve ahí, la recepción de Renterías espectacular, que con un solo golpe sale a la media vuelta, y si ya había sacado disparos cuando no tenía ángulo en este, obviamente que le iba a hacer seguro, ¿no? Y en esta ocasión logra vencer. Ese espacio donde está Rentería, ¿qué central aparece comúnmente? Sí, tiene que aparecer, pero Arriola estaba ahí viendo el arribo de Abella. Sí, el que no...